El diputado local Luis Arturo Santiago Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, dio a conocer que los exalcaldes veracruzanos que tuvieron irregularidades en sus cuentas ya fueron notificados de las observaciones del ORFIS al ejercicio 2021. Los exalcaldes tuvieron hasta el 2 de junio para entregar las pruebas que aclaren las observaciones que recibieron. El legislador declaró al periódico Imagen de Veracruz que producto de las revisiones se detectaron casos graves como la falsificación de documentos y expuso que muchos exalcaldes contrataron los servicios de despachos externos como un esfuerzo desesperado por cuadrar sus cuentas y evitar las acusaciones por desvíos de recursos. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx